Saben que lo que hacían es que nos quitaban el agua, nos robaban el agua. Teniendo ellos una merced de agua, nos sacaban más de la cuenta, la que era de los agricultores de Quillagua y nosotros. Ellos como están más arriba, nosotros más atrás, nos sacaban agua, más de lo que corresponde. Entonces ahora ellos dicen que nos ayudan. No, es al revés. Ellos nos están devolviendo lo que nos robaron. Si nos robaron cuánta agua, cuando sacan mucho el agua, disminuyen los riesgos, por ende el pasto crece menos, es como que te quita. Entonces ahora nos están devolviendo la mano, nos están ayudando, no. Y ese jacto que nos están ayudando, no, no están así, nos están devolviendo la mano, no. Así que no es tan grande lo que están haciendo, nos están devolviendo la mano por años, por décadas que nos han sacado el agua. Y Codelco no ha contaminado así, eso sí. Yo no sé cómo pueden comprarle cobre a quien contaminan el agua. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.